Por primera vez en su pontificado, Francisco rezará el ángelus desde la residencia papal de Castel Gandolfo. Tiene previsto llegar en coche a esta ciudad situada a unos 40 kilómetros al sur de Roma. Le darán la bienvenida a los empleados de la residencia y al mediodía rezará el ángelus. El papa almorzará allí con los sacerdotes jesuitas que trabajan en la llamada Speccola Vaticana, el observatorio astronómico de Castel Gandolfo. Desde el siglo XVII es la residencia estiva que usan los pontífices para huir del calor de Roma. El papa rompió esa tradición al anunciar que pasaría sus vacaciones en el Vaticano. Benedicto XVI residió en Castel Gandolfo después de su renuncia antes de regresar al Vaticano. El papa fue allí a visitarlo en marzo. Por eso este domingo será la segunda vez que Francisco esté en Castel Gandolfo como papa.